En este video te estaré compartiendo ideas de regalos para mujeres. ¿Qué regalar a una mujer? Estas ideas van desde las clásicas hasta otras más originales y desde las baratas hasta unas más costosas. Así no tendrás que quebrarte la cabeza pensando qué regalarle a esa mujer especial en tu vida, ya sea tu novia, tu esposa, tu mamá, tu mejor amiga, tu hermana, etc. Bolsa clásica de un color neutro. Este definitivamente es un regalo que le va a servir a cualquier mujer. Busca una bolsa de estilo clásico y que sea de color neutro para que combine con todo y se pueda usar en cualquier ocasión. Y no precisamente tienes que comprar una bolsa cara. Estos ejemplos son de la tienda Target y están realmente económicas. La siguiente es una paleta de sombras. A la mayoría de las mujeres nos gusta maquillarnos y una paleta de sombras también es un básico que tenemos que tener. Algunos ejemplos son esta de DART, esta de Naked o esta de Morphe. Son paletas que tienen colores cafés, rosas, blancos, beige, perlas y que le van a servir siempre. También puedes encontrar paletas de sombras a muy bajos precios. Solamente asegúrate de buscar si tiene buenos reviews porque ya sabes que no siempre que sea de precio alto significa que sea de buena calidad. Lo importante es que estas sombras pigmenten bien, que se puedan difuminar fácil, etc. Postres o treats personalizados. En esta idea hay muchísima variedad. Hay desde macarons, brownies, chocolates, galletitas, cupcakes y más. Para este regalo puedes ir a tu panadería local y preguntar las diferentes opciones que ellos ofrecen para estos treats personalizados. O también puedes ir a páginas como Etsy donde puedes encontrar muchísima variedad. Pero lo importante es que estén decoradas especialmente a los gustos de esa persona o que estén decoradas de acuerdo a la festividad. Y si a esa mujer a la que le quieres regalar esto le encantan los postres, pues va a quedar encantada. Una membresía a un lugar o a una actividad. Con esto me refiero a que le pagues la membresía del gym o que le regales unas clases de inglés, unas clases de baile, la membresía de las camas para broncearse. Esto va a depender de los gustos de esa mujer a la que le quieras dar este regalo. Un perfume. Este regalo la verdad es que todas las mujeres lo apreciamos y siempre nos va a servir. Porque quizás ya se le esté acabando el perfume que tiene o le gusta tener diferentes perfumes. Y si sabes exactamente la fragancia que le gusta, pues perfecto, qué mejor. Y si no, no te preocupes. En Sephora venden este paquetito que trae diferentes fragancias que son como una muestra para que esta persona escoja la que más le guste. Y ya que hayas probado todas las fragancias, en esta caja viene un cupón. Puedes escoger la que más te gustó en tamaño full size. Y en este paquete vienen marcas como Versace, Tori, Prada, Dolce & Gabbana y más. Así que está súper bien. Y este tiene un precio más o menos como de $65. Un abrigo. Este también es un regalo muy fácil y que a todo el mundo le va a servir y gustar. Y asegúrate también de comprar uno que sea de colores neutros para que le combine con todo. Y dependiendo del lugar en donde vivas, pues entonces puedes comprar uno que sea más grueso o más delgado. Puedes encontrar algunos más económicos en tiendas como TJ Maxx, Marshalls, Nordstrom Rack, etc. Una batería para que cargue su celular. Estas baterías son buenísimas. Yo siempre la traigo en mi bolsa por si se me descarga el celular. Aquí tiene una entrada USB para que conectes el cable de tu celular. Y a mí más o menos la batería completa me alcanza como para cargar dos veces y medio el celular. Y como ahora todas las mujeres vivimos pegadas al celular, bueno, no todas las mujeres, sino todo el mundo, pues este es un buenísimo regalo y que es súper, súper práctico. Un cable largo para el celular. ¿Vas a preguntarte un cable? ¿En serio eso quieres que regale? Bueno, este también es un regalo súper práctico y que puede ser como un detallito que le puedes dar a lo mejor a una amiga o a una colega del trabajo. Y créeme que te lo va a agradecer muchísimo porque normalmente los celulares traen un cable que es muy corto. Y por ejemplo, a mí me pasa que estoy en la cama cargando mi celular y lo estoy usando y tengo que estar así porque el cable no me alcanza. Entonces cuando tienes un cable largo no tienes que estar haciendo eso y lo puedes conectar donde quieras. Si hay de diferentes medidas, yo estos los encontré en Amazon. Este es un regalo muy barato, pero que también te puede servir para dar como un detalle pequeño si no quieres gastar mucho dinero. Un case para el celular. Continuando con los accesorios para el celular, les vuelvo a repetir que pues ahora ya todos vivimos pegados al celular. Entonces también es una muy buena opción y un bonito detalle darle un case para el celular. Hay de muchísimos colores y estilos, incluso hay páginas donde puedes mandar a hacerlos personalizados. Este pues también es un regalo más original, no es el típico regalo que das siempre. Y también es algo en lo que no tienes que gastar mucho dinero, ya que hay unos muy baratos. Tengo un video con ideas de regalos para hombres. Por si quieres pasar a verlo, da clic arriba en la letra I. Ya sabes que en este canal te comparto tips de moda, belleza, decoración, organización, recetas y más. Así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificación. Espero que te hayan gustado estas ideas de regalos para mujer. Y si crees que este video le puede servir a alguien más, compártelo. Soy Noely y nos vemos la próxima semana en un nuevo video. Adiós.